Contento por cumplir esos objetivos, sobre todo por mí porque creo que es una buena cifra de partidos dado el nivel que tiene esta plantilla y que estamos aún en febrero. Siempre he tenido mucha confianza en mí mismo y yo creo que es la clave. ¿Están saliendo muy bien las cosas? Sí, estoy contento porque como siempre se dice con trabajo y con mucha ilusión y haciendo cosas de las connotaciones que te da el mister con los compañeros y demás pues está saliendo un buen trabajo del que ahí esperemos no bajar el rendimiento. Ser como una final, un partido de playoff total, un ensayo porque ellos tienen un muy buen equipo, están haciendo muy bien las cosas, vienen una dinámica muy positiva, pero nosotros tenemos que hacerles ver que esto es el Cartago Nova, que este es nuestro estadio, que tenemos nuestra afición que tiene que venir a arroparnos y a darnos el máximo calor posible porque es un partido, como ya te digo, súper importantísimo para nosotros, un partido que si lo sacamos adelante, damos un golpecito, pienso yo, en la mesa importante y necesitamos el apoyo de toda la afición que yo sé que no va a fallar, que como todo el año basta ir, van a animar y en los momentos complicados del partido que los habrá porque no vamos a dominar todo el partido lógicamente, hay momentos en los que pasaremos fatiga, como se suele decir, nos juntaremos, la afición tirará de nosotros y saldremos adelante, como tú bien dices, un partido, pienso yo que el más importante hasta ahora de la temporada y así los tenemos que tomar todos, tanto el equipo como la afición. Estar preparado para que mañana te llame quien sea, como si te llama Lopetegui, estar preparado para rendir al primer nivel y la verdad que los chavales en ese sentido y tanto los que le están tocando poco jugar están apretando y eso es lo que le está dando a la plantilla el nivel competitivo que tiene. Porque nosotros le tenemos que poner la misma ilusión o más que tienen ellos y respetarlo como un equipo que está ahí arriba, como tú dices, por méritos propios, que nadie le ha regalado nada, que hace muchas cosas bien y va a ser un partido, como te digo, de playoff y muy complicado. Como ya te digo, esto es una liga, hay que jugar contra los de arriba, contra los de abajo, hay que sumar contra los de arriba porque valen los mismos tres puntos los de mañana que los que hubiesen valido con el Mérida. Entonces hay que saber competir contra todos los equipos y salir ya lo que queda son finales, tanto la de este domingo como la del que viene en San Fernando, porque si ganamos este domingo y vamos a San Fernando y perdemos y gana el Marbella o el Extremadura, ya otra vez estamos a un punto. Entonces yo pienso que este domingo es un partido muy importante porque pienso que el Marbella es un rival directo y tenemos un golaveraje perdido con ellos de 1-0 de la primera vuelta, pero que tenemos que concienciarnos de que cada domingo va a ser una final y que si queremos ser primero nos tenemos que meter en la cabeza que tan importante es Marbella como va a ser San Fernando, como va a ser Granada B y así sucesivamente. Mérida 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 Gracias.